¡Suscríbete al canal! 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 Vienen a que les escuches Para que les den las chuches Por eso no tengas miedo Si no bailas ¡Es un muerto! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo, baila, date el miedo ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! ¡Es un muerto! Halloween disco, Halloween disco ¡Es un muerto! ¡Hombres lobos y vampiros! ¡Momias, zombies y calaveras! ¡Todo el mundo está en la pista! ¡Hoy morimos! ¡Tienes rica! Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarás de miedo Halloween disco, Halloween disco No seas fantasma y mueve el esqueleto Disco, Halloween disco Disco, Halloween disco Con este ritmo bailarán de miedo La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón Hay una casa al final de la calle que es un poco vieja y nunca da el sol Pero no da miedo, todos la conocen, es la divertida casa del terror Del terror, del terror, donde los fantasmas son tus amigos Ven a la casa del terror, donde con los monstruos nos reímos un montón Todos los días de Halloween hay fiesta, puedes venir, no hace falta invitación Trae tu disfraz y también los caramelos a la divertida Casa del terror, del terror, del terror, del terror ¡Genial! Ha sido una aventura terroríficamente divertida ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, dos sacos tengo yo Uno para pato, muy chiquitín, y otro para hacerle a pulpa un cafetín Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, dos sacos tengo yo Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, dos sacos tengo yo Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, dos sacos tengo yo Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, dos sacos tengo yo Atención Compañía, brazo extendido Atención Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos arriba Atención Atención Compañía, brazo extendido Compañía, brazo extendido Puño cerrado, dedos cerrado Chihuahua, 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 chihuahua. ¡Atención! ¡Compañía! ¡Brazo extendido! ¡Puño cerrado! ¡Dedos arriba! ¡Cabeza hacia atrás! ¡Culeza hacia atrás! ¡Pie de cingüino! ¡Lengua pera! ¡Suscríbete al canal!